Bienvenidos a una nueva emisión de Organizaciones Solidarias TV, el espacio en el que llevamos a los colombianos toda la información relacionada con la gestión de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, los eventos y noticias del sector solidario. En el capítulo de hoy hablaremos sobre dos importantes proyectos que adelanta la unidad administrativa para el beneficio de la población más pobre, especialmente víctima del conflicto armado. Además, viajaremos por todo el país para estar al tanto de las noticias, eventos y logros del sector solidario. Y entrando en materia, en la sección Enfoque hablaremos de cómo se puede contribuir a la paz a través de proyectos de rápida generación de ingresos para población vulnerable. Se trata de dos proyectos innovadores que adelanta la unidad administrativa, las micro franquicias solidarias y los negocios inclusivos. Veamos de qué se trata. En cumplimiento de sus objetivos misionales, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias promueve el desarrollo de una cultura de la solidaridad y la asociatividad, mediante el acompañamiento a los colombianos que ven en la economía solidaria un camino hacia el desarrollo socioeconómico y la equidad. Las micro franquicias solidarias y los negocios inclusivos son dos proyectos de innovación social que adelanta la entidad y que brinda a las comunidades más vulnerables oportunidades de asociatividad para la rápida generación de ingresos económicos y suplir sus necesidades básicas. Estas dos iniciativas son ejemplos de innovación social para la paz. Trabajar bajo esquemas de generación de ingresos como el de negocios inclusivos o el de micro franquicias solidarias ha permitido demostrar cómo la asociatividad aporta y contribuye a la recuperación de la confianza, a la recuperación de la actividad económica y social de un municipio o de un determinado grupo de comunidades. Las micro franquicias solidarias generan además micro cadenas productivas sostenibles para el desarrollo económico de las comunidades. De otro lado, los negocios inclusivos proponen vincular a las poblaciones más vulnerables como consumidores, productores, proveedores, distribuidores o bien como socios y aliados. Este tipo de proyectos son una opción real para que los empresarios de población base de la pirámide puedan establecer negocios que generen ingresos reales mediante acuerdos comerciales que sean mutuamente beneficiosos, que se basen en comercio justo y que le permitan ser una opción verdadera a la hora de vender sus productos, penetrar nuevos mercados y entrar en la cadena de valor de las empresas que ya están establecidas. En el tema de demanda es vincular a las personas llevadas a ingresos como proveedores de servicios y productos, como distribuidores de los productos de las empresas o como socios empresariales. En el lado de la oferta es vincularlos como consumidores, preveniéndoles cosas que mejoren calidad de vida. A los negocios inclusivos se suman también diferentes entidades públicas y privadas para difundir los beneficios de estas nuevas formas de empresarialidad solidaria. Lo que hacemos es, a través de nuestras empresas asociadas y empresas no asociadas, interiorizar el concepto, que las empresas comprendan lo que son los negocios inclusivos, interiorizar este concepto para que las empresas vinculen este concepto en su estrategia de sostenibilidad. La innovación social debe ser un pilar de la economía solidaria. El modelo solidario es un modelo alternativo por excelencia y debe permitir la generación de nuevas metodologías, lograr incentivar la creatividad y la innovación para resolver necesidades sociales que no permite resolver otro tipo de modelos económicos. La economía solidaria permite, a través de estrategias de cooperación y asociatividad, plantear nuevas soluciones que impactan realmente en la comunidad. Las micro franquicias solidarias y los negocios inclusivos son proyectos que se convierten en alternativas para el mejoramiento de la calidad de vida de miles de colombianos y contribuyen significativamente al logro de los objetivos del Gobierno Nacional, encaminados a lograr la paz y la inclusión social. Las micro franquicias solidarias son un modelo de negocio dirigido a la población vulnerable que busca transferir a los asociados de una empresa solidaria las herramientas necesarias para operar un negocio que ha sido exitoso y rentable o con proyección de serlo, que puede ser replicado a menor escala con una inversión relativamente baja. Las micro franquicias, adaptadas a la forma del modelo asociativo solidario, aportan a la inclusión social, a la construcción de tejido social, a la generación rápida de ingresos y al empleo, contribuyendo al desarrollo local. En la sección Experiencia, conoceremos dos de esas micro franquicias solidarias. Yo soy la que abro el almacén por las mañanas, yo administro, atiendo a los clientes, surto, compro la mercancía. Tengo muchos beneficios ya que tengo mi trabajo estable y además de eso obtenemos ganancias para todos. El proceso de esta empresa fue primeramente en las capacitaciones, nos capacitamos para la pre cooperativa, luego ya se hizo el montaje de local y así sucesivamente hemos ido evolucionando, prestando el servicio a todos los talleres de este sector. Me parece algo muy genial porque me ayuda a convivir con otras personas, me ayuda a tener paciencia. Sabemos que la fuerza, que la unión hace la fuerza, entonces me ayuda a tener mis ingresos, a conocer más acerca de los productos que vendemos, acerca de lo que significa una pre cooperativa y trabajar con un grupo. El rol de la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias ha sido muy importante para nosotros porque ellos han sido quienes nos han apoyado con el capital semilla, que eso ha sido la base fundamental para nosotros empezar con este negocio. Porque si ellos no nos hubieran apoyado, pues sería muy difícil para nosotros poder empezar. Esto inició con la idea de mi tío Rodrigo, quien es el gerente de esta pre cooperativa, en crear una asociación de familia. Pues en ese entonces empezamos a hacer actividades y todo eso. Mi tío andaba haciendo vueltas para recibir ayudas, apoyos, ya que somos madres cabezas de familia y no teníamos empleo. Primero que todo fuimos una asociación de familia y fue transcurriendo el tiempo, mi hermano hizo unas vueltas para, en la Universidad Mariana había unas ayudas para gente vulnerable y de bajos recursos y él ya hizo las vueltas y ya no salió el programa y ya no salió la ayuda de la unidad administrativa. Esto significa salir adelante y estar siempre unidos con la familia y con las demás personas para tener un buen futuro. Tener nuestro propio negocio como lo tenemos hoy y dependemos ya de nosotros mismos, ya no somos empleados y también se ha mejorado un poquito la calidad de vida. Estamos en Organizaciones Solidarias TV. Recuerde que si quiere escribirnos puede hacerlo al correo comunicaciones arroba org solidarias punto go punto co o seguirnos en nuestras redes sociales. Twitter arroba org solidarias y Facebook triple w punto facebook punto com barra inclinada organizaciones solidarias. Hacemos una pequeña pausa y en instantes volvemos. Maruja, lo mejor para la vejez es ahorrar con los BEPS. Claro Tula, ahorramos lo que podamos y el gobierno nos aporta un 20% para los ahorretos. Ay, qué dicha para asegurar la vejez. Camina, llamemos a Colpensiones para que nos cuenten bien. ¿Cómo la BEPS? BEPS, beneficios económicos periódicos. Línea de atención 018-041-0777. Colpensiones, ven por tu futuro. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Gracias por continuar en Organizaciones Solidarias TV. En Monpox, cuna de artesanos y ciudad declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, crece y se fortalece Coarnón, una cooperativa de emprendedores apoyada por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias que elabora a través del arte de la filigrana, la paloma de la paz. Esta es su historia. Viendo las necesidades que tenemos como personas, pues decidimos agruparnos, formamos una asociación entre varios golleros para así conseguir ayuda del gobierno, pues tener una mejor calidad de vida, tener más oportunidades y progresar. Nuestra visión es que solamente nuestra cooperativa no sea en el gremio artesanal de orfebrería, sino también queremos encontrar apoyo en otros grupos como los evanistas, las mujeres artesanas, la gastronomía y todo ese entorno que gira aquí en nuestra zona, en nuestra región. Quisiéramos que todos fuéramos un solo bloque para tener más fuerza y más fortaleza más adelante. Tener la materia prima aquí en Montpost se nos hace más fácil porque ya la podemos adquirir a un menor precio estando en la cooperativa. Para mí asociarnos con los vecinos en este trabajo significa la unión, el progreso y la armonía en el trabajo. Ha sido una fortaleza trabajar como cooperativa y esperamos seguir adelante porque nos hemos propuesto muchas metas y nos hemos capacitado para eso. Los asociados de la cooperativa Co-Arnón, fomentada por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, hoy innovan en sus trabajos de filigrana con la fabricación de la Paloma de la Paz, un símbolo de esperanza que invita a todos los colombianos a soñar con que unidos podemos alcanzarla. ¡Hola, Papo! Hola, Katy. Como lo comentabas, hoy les voy a hablar sobre qué es la innovación social. Pero antes, quise saber lo que piensa la gente sobre el tema. ¿Qué es la innovación social? Pues, como su nombre le indica, algo nuevo, algo que reúne a una gran cantidad de personas o que tiene que ver con un tema específico de algo de la sociedad. Es algo que se conoce como... Maneras creativas de afrontar los retos de la sociedad, los retos de la sociedad actual como existe ahora. Innovación social es algo nuevo para la sociedad, ¿sí? Pues bien, el término innovación social se refiere a las acciones o estrategias novedosas aplicadas a la solución de problemas y desafíos de la sociedad. En algunos casos, estas soluciones tienen que ver con nuevas formas de convivencia y cooperación. A través de la innovación social, las comunidades identifican sus capacidades y conocimientos para liderar proyectos productivos que solventen sus necesidades. Se genera confianza entre la misma comunidad y se desarrollan ideas sostenibles. En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, se define la innovación social como un camino para la paz y la superación de la pobreza, a través de nuevas ideas que generen empleo, ingresos económicos y trabajo en equipo. Si quieres saber más sobre este interesante tema, recuerda que puede hablar conmigo todos los martes y jueves, de 9 a 12 del mediodía, a través del chat en www.orgsolidarias.gov.co. Ahora, los dejo con nuestro director, que nos hace una invitación. Cordial y afectuoso saludo para todos. Permítanme invitarles a que hagan parte de la gran familia del sector solidario. Organizaciones solidarias, un instrumento para la paz. Nuestro objetivo es lograr el desarrollo social y humano. Solos vamos más rápido, juntos vamos más lejos. Construyamos un país con paz, equidad y educación. Gracias. Para conocer más sobre el avance y desarrollo de las micro franquicias solidarias en todo el territorio nacional, hemos dispuesto un espacio dedicado a este tema en nuestro portal www.orgsolidarias.gov.co. Al ingresar al portal, ubique el banner Microfranquicias Solidarias. Allí encontrará una descripción de este novedoso proyecto, las regiones donde se implementa actualmente, y vínculos a las experiencias exitosas de emprendimiento de micro franquicias en el país. Y si tiene dudas sobre el tema, puede interactuar con nosotros todos los martes y jueves, de 9 a 12 del día, en www.orgsolidarias.gov.co. Vamos a unos mensajes institucionales y en segundos volvemos. La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias es la entidad del Gobierno Nacional, cuya misión es la de fomentar y fortalecer la asociatividad solidaria en Colombia, con especial atención a las poblaciones más vulnerables y a las víctimas del conflicto, para que a través de proyectos productivos generen ingresos sostenibles. La asociatividad solidaria contribuye en la generación de más de 100 millones de empleos en el mundo, y ha demostrado ser la mejor herramienta de cohesión y reconstrucción del tejido social. En este marco, Organizaciones Solidarias ha ejecutado proyectos exitosos con impacto social como microfranquicias solidarias, formalización minera, negocios inclusivos, turismo comunitario. Yo era un desempleado y desde que ya llegó este proyecto ya he sentido que he cambiado, porque tengo a donde más o menos trabajar, brindarle a mis compañeros también, esa labor de trabajar unidos. La labor de Organizaciones Solidarias contribuye a la generación de ingresos gracias a la articulación que los bienes y servicios de las empresas solidarias logran con las cadenas y redes productivas, asegurando mayor competitividad y su inserción en los mercados de insumos y productos. Ahora uno tiene que comprar sus cosas, no todo toca que el esposo le esté dando a uno plata. Para mí Agro Lácteos es una mejor calidad de vida para mí y para mi familia. Ser una empresaria campesina, eso es un gran orgullo para uno. Por eso estamos convencidos de que las organizaciones solidarias son un instrumento para la paz. Regresamos a Organizaciones Solidarias TV. A continuación, en Bitácora, entérese de los principales eventos académicos y demás actividades de la unidad administrativa y del sector solidario. En el marco del III Congreso Internacional de Investigación sobre Gestión Pública, Rafael González, director de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, presentó el portafolio de servicios de la entidad y resaltó las ventajas de las micro franquicias solidarias, un proyecto de innovación social que se adelanta en varias regiones del país. El Congreso, organizado por el Instituto de Estudios del Ministerio Público, Colciencias, la Universidad Santo Tomás y la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, entre otros, contó con la participación de expertos en temas de economía solidaria, innovación social y administración y política pública. El Programa de Promoción del Desarrollo Económico Sostenible, PRODES, de la agencia alemana GIZ y el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, SECODES, convocaron a funcionarios de diferentes entidades del orden nacional para impartirles una capacitación sobre negocios inclusivos, estrategia de innovación social en la que trabaja la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Las grandes experiencias de negocios inclusivos no son de población individual, sino de toda una comunidad organizada. Por eso el proyecto de negocios inclusivos que nosotros estamos adelantando en la entidad, con población víctima, es fundamental porque hace todo el proceso de la cadena de valor para generar empresas sostenibles con la ayuda de la empresa privada, las ONGs y el sector social y solidario. Los negocios inclusivos son una estrategia que brinda oportunidades de desarrollo económico a comunidades organizadas bajo el acompañamiento de organismos públicos y privados y son un ejemplo más de cómo el trabajo en conjunto contribuye al desarrollo de las regiones. En su visita a Medellín, la unidad administrativa realizó importantes actividades que contribuirán al bienestar de comunidades en condición de vulnerabilidad, población víctima del conflicto y campesinos colombianos. Hemos firmado con la Federación de Mutuales de Antioquia un convenio que nos permite desarrollar dos eventos muy importantes. Uno es un foro nacional en la ciudad de Medellín que estaremos realizando el 31 de octubre, en el cual las mutuales de todo el país tendrán la oportunidad de discutir diferentes temas que son del momento y de la actualidad nacional. Y en la ciudad de Pereira tendremos la oportunidad de trabajar el tema de normas internacionales financieras, donde podremos apoyar al mutualismo. De igual forma, la unidad administrativa firmó un convenio con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Confederación de Cooperativas, CONFECOP Antioquia. Hemos firmado un convenio para invertir en el fortalecimiento de organizaciones solidarias del sector rural en Colombia. Vamos a trabajar de manera conjunta a través de la metodología MyCOP en 14 departamentos del país, unas 198 organizaciones campesinas. La visita a Medellín finalizó con la participación de la unidad administrativa en el tercer encuentro campesino que tiene como finalidad generar en el campesinado antioqueño una cultura asociativa y solidaria. Pensando en los más de 7 millones de colombianos, a quienes sus ingresos no les permiten guardar recursos para protegerse durante la vejez, el Gobierno Nacional, a través de Colpensiones, ha creado los Beneficios Económicos Periódicos, BEPS, un esquema flexible de protección para la vejez. Todas las personas, una vez se vinculen, pueden entrar a hacer ahorros desde 5 mil pesos hasta 885 mil pesos al año. Por cada 100 pesos que la persona ahorre, el Gobierno Nacional le da un subsidio de 20 pesos adicionales, los cuales, al final, se suman al ahorro y a los intereses que se ha ganado para construir una bolsa con la cual la persona puede recibir un ingreso que se pagará cada dos meses. Teniendo un ahorro programado, tengo la esperanza que algo me puede reportar para beneficio, para poder sobrevivir con mi familia. Esta es una estrategia implementada por primera vez en Colombia. Los beneficiarios del modelo BEPS podrán retirar su dinero en el momento que lo crean necesario. Nosotros hemos firmado un convenio con la Unidad de Organizaciones Solidarias para que a través de ellos podamos llegar a todas las entidades u organizaciones para que le podamos divulgar el programa de BEPS y vincular a los miembros de las cooperativas y de las organizaciones. Las personas que pueden beneficiarse de los BEPS son aquellas con ingresos inferiores a un salario mínimo y que alguna vez comenzaron a cotizar, pero que por diferentes circunstancias no cumplen los requisitos para recibir la pensión. Si quiere ampliar esta información, consulte www.colpensiones.gov.co Estamos llegando al final de nuestro programa. Es el momento para programarnos en la sección Agenda. Recuerde que su evento puede estar acá. Escríbanos a comunicaciones arroba orgsolidarias.gov.co Primer seminario o taller en Putumayo, finanzas comunitarias para la agricultura familiar campesina, indígena y afrodescendiente. Lugar, Villa Garzón Putumayo, fecha 18 y 19 de septiembre de 2015. Conferencia Regional de Cooperativas de las Américas, Ciudad de Panamá, fecha 14 al 18 de septiembre de 2015. Congreso Sector Solidario, motor para la prosperidad social y económica en Colombia, fecha 14 de octubre de 2015. Lugar, Carrera Décima, número 2621, Salón Rojo, Hotel Tequendama. Sexto Encuentro Regional de Comunicadores Solidarios y Encuentro Regional de Cooperativas, fecha 23 de octubre de 2015. Lugar, San Gil, Santander. Es todo por hoy. Los invitamos a continuar conociendo de cerca la labor de la unidad administrativa a través del sitio web www.orgsolidarias.gov.co o nuestras redes sociales, twitter, arroba org solidarias y facebook www.facebook.com barra inclinada organizaciones solidarias. Recuerden que todos los sábados a las 4 de la tarde tenemos una cita aquí en Señal Institucional. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias por ver el video!